Muy buenas y bienvenidos al canal Bueno, pues 3 minutillos faltan para el partido de copa Partido de los cuartos de final ya Que la copa se acaba, quedamos 8 equipos Y bueno, pues sería un detallazo del equipo Pues no meter la pata en el partido de ida Porque en 16 de final empate a 1 En octavos de final perdí 1-0 Y al paso que vamos, este lo pierdo 5-0 Y tengo que remontar otra vez Si paso, pues no lo tengo mal Porque en teoría debería de tener al testismo en semifinales Y por este lado, estos dos parecen fáciles Y de esta eliminatoria debería de salir el otro semifinal Que seguramente será Almiró Y Almiró ya le he ganado 3 veces esta temporada O sea que en principio la copa A no ser que el equipo meta mucho, mucho, mucho la pata Pues pinta bien Tenemos tarea nueva del patrocinador Que es el de... bueno, ya la he hecho El del evento de vídeos Mira 4 vídeos en el evento de ejercicio de vídeos Son 20 puntos Y tenemos también Pues os puedo decir Las de mañana Las de mañana Que son 3 A ver Estas En el terreno del juego Asiste a dos de tus partidos de liga o copa Estrellas goleadoras Marcas 30 goles con jugadores de más de 150 Hombre, 30 goles con jugadores de más de 150 No es difícil porque cuentan los partidos amistosos El problema Es que no tengas un jugador de más de 150 en ataque Pero vamos que eso La mayoría pues tienen Por lo menos el delantero Lo tienen de más de 150 Y el más difícil Que son 60 puntos Tiros innatos Consigue 6.500 puntos de estilo de juego en total En el evento como un tiro Pero daros cuenta de que ya lo han puesto diferente Consigue 6.500 puntos de estilo de juego en total En el evento como un tiro Ya no es asigna los 6.500 puntos a un jugador O sea, en principio Tal y como lo ponen Solo con conseguir los puntos O sea, con que te salga El tiro de los 6.500 puntos que hay en el primer panel Ya deberías de conseguirlo sin tener que asignárselo a un jugador Es que para mí Era más difícil el tener que asignárselo Porque a lo mejor no tienes ningún jugador al que subirle el estilo Que conseguir los estilos Porque, bueno, pues tienes los 5 disparos Que te dan más los 2 del patrocinador Que creo que esta temporada Si no me equivoco Han puesto 2 en el patrocinador Ahí, han puesto 2 O sea que tiene 7 tiros Bueno, si consigues los 6.500 Pues En teoría te Te tendría que servir sin asignárselo Ya veremos Pero en fin Por lo menos esta temporada Parece que el patrocinador Está un poco más fácil Porque el de los 30 goles Parecen muchos goles Pero es que es lo que digo Como cuentan los amistosos Luego juegas un amistoso Contra un equipo Muy, muy, muy malo Ostras, este me ha puesto también Los hinchas fuera, macho Yo estoy abonado a lo de los hinchas fuera ¡Mono! Eso Uy Así, no, no, no Este, este, este Está bien La mano No, no, no El pie Pues perfecto Golazo de Virza Minuto 2 Así se empieza un partido Así se empieza un partido Lo de los fueras de juego Es curioso Porque hay veces Que te cuenta nada más que el pie ¡Eh! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ahí está David Hay veces que te cuenta Nada más que el pie Y sin embargo Hay otras veces Que como tenga un pelo Un poco más largo De la cuenta Te lo cuenta también En el fuera de juego O sea Eso de los fuera de juego Están un poco De aquella manera Bueno Esa jugada Se podría haber hecho mejor Pero No olvidemos Que este equipo Es el que viene De los cruces Con el Oblivion Y con el Ming Así que mira Lleva a Delmer Que va a tirar Desde lejos Ojo con Delmer Ojo con Delmer Bueno Habría que Habría que marcar El segundo Porque estoy llegando Muy bien Ya tengo más 20 Estoy llegando Muy bien Y Y hay que Hay que asegurar El partido Porque además Si os fijáis Es que sobre todo En los partidos Con lluvia Muchas veces pasa Que es un Ir y venir De portería Y prácticamente No hay juegos Es jugada En una portería Y jugada En otra portería Bueno Allá va Cuenta Es que no puede ser Y es que Muy bien Que te vaya El partido Este tipo De jugadas Menos mal Que tengo Un portero Oye Estamos en la jornada Hoy es la jornada 10 Y todavía No me han metido Ni un solo gol En En liga Esto Para el que diga Que tener un Portero Bien subido No es importante Santos ya Con la edad Que tiene el hombre Va de lesión En lesión Yo creo Que esta semana Ya se ha lesionado Por lo menos Tres veces Y es que Tener así Un jugador Viejo Bueno Puede ser Lo que tiene Por lo menos Tengo un suplente Más o menos Decente No está tan bien Como Santos Tiene más estrellas Y como ya En el juego Muchas veces Depende de como Este el jugador Casi te cuenta Más las estrellas Y en el caso Del Santos La edad Le penaliza Mucho Ahora está Atacando Más él Y esto Es un problema Eso si Defiendo bien Venga Una contra Una contra A ver Que hace No tiene buena pinta Muchos pases Muchos pases Y el último Ha sido El más complicado Porque tenía Uno solo Justo delante Después Cuando da tantos pases Ya sabes Que la jugada La va a fallar Y Bueno Pues al final Él ha tirado Un tiro más Cinco tiros míos Seis de él Dos míos A puerta Tres de él Y ojo Que tiene Un 83% De pases Completados Y un 76 Eso no me termina De gustar Vamos a poner Vamos a poner esto En mixto Por si Algún pase Por el centro Puede llevar Peligro Porque tal y como Está el partido Yo creo que cualquier cosa Puede llevar Peligro Esto es típico En cuanto lo pongo En mixto Empiezan a jugar Más por la banda Que es como Estaba puesto antes Pero bueno Por lo menos Empezamos La segunda parte Teniendo una ocasión Yo no me creo Que pueda defender Todo el partido Aunque la verdad Es que estoy defendiendo Bastante bien Porque lo que es Peligro Peligro Tampoco ha llevado Mucho Es que juego Dentro de un rato Venga Delmer Venga Delmer Buena 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 Hostia Tío Juego dentro De un rato El partido De liga Es que encima El tema De los horarios Hoy ha sido Un poco Puteante Porque el partido De liga Lo tenía en medio Entonces tenía Que elegir O jugaba El partido De liga Un poco Más cansado O jugaba El partido De copa Un poco Más cansado Y claro Prefiero Toma ya Prefiero jugar El partido De liga Un poco Más cansado Que este De copa Que me interesaba Más ganarlo Pero de cualquier Manera Como el de liga Estaba en medio Del día Pues Tenía pocas horas Lo pusiera Como lo pusiera Y si ponía Este partido Muy tarde Que era otra opción El partido De mañana Por la mañana Pues Llega El equipo Muerto Bueno A ver si es una falta O un penalti Que sería mejor Una falta Bueno Pues ahí está Zapa Que no ha marcado Todavía Y no puede ser No puede ser Gol de Zapa 3-0 Me parece Demasiado castigo No creo Que mi rival Se merezca Un 3-0 Tal y como ha ido El partido Vamos No me parece Pero Tener los jugadores Bien subidos Arriba Es lo que tiene Que Bueno Tienes más Posibilidades De que marquen Venga Cuenca Kim Vamos Kim He visto Eso será fuera He visto En subasta Jugadores Buenísimos Para fichar He visto Un MC Vi el otro día Cuanto Anoche Vi un MC Japonés De 3 estrellas Perfecto Para subirlo Encima Japonés Era Regista Y Como estoy buscando El central Pues no lo fiché Pero Menos centrales Estoy viendo De todo Uff 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 Y lo cierto Es que la temporada Que viene Esto tiene pinta De que voy a tener Que jugar No sé si tendré Algún juvenil Central En la En la academia Pero tiene toda la pinta De que el que sea La temporada que viene Va a ser titular Es que ya Ni siquiera sé Si me merece la pena Encontrar El central Porque Para que lo quiero ya Si quedan dos semanas Si he perdido dos semanas De añadir los descansos directos Si es que no merece la pena Bueno Pues Me llevo el partido Con un pedazo De resultado Zapa Se lleva al jugador Del partido Pero como no se lo dan Porque ya está en 180 Pues Nada A fastidiarse Pero Resultado Que me mete Definitivamente Ya en semifinales Porque este equipo No me va a remontar A mi un 3-0 Más todavía Que el partido De vuelta Será con sol Así que Menos posibilidades Con el Clima ideal Menos posibilidades De que De que me remonte Recuperamos A mi defensa Recuperamos La moral Y Hoy en principio Partido fácil De liga Para Seguir Manteniéndome Invicto Y con cero goles En contra Que eso Eso es importante Eso si Mis rivales Esta temporada Han aprovechado Los goles en contra Pero que muy bien Porque me han marcado Tres En todas las competiciones Llevo 86 goles A favor Y tres en contra Y con esos Tres goles en contra He perdido un partido Y empatado otro O sea que Están aprovechando Los goles en contra Muy 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 bien Zappa Lleva ya marcados 47 goles Esta temporada Zappa Yo creo que Aquí se van sumando Partido a partido Es cuestión De en el siguiente partido Que meta un gol Zappa Mirar a ver Si lleva más de 218 Para saber Si se van sumando O si se suman A final de temporada En fin Tres días De ejercicio De vídeos Parece que no pasamos En cuanto que termina Un evento Que ha terminado El de asociación Pues empieza Otra cosa de estas Que tienes que estar Otra vez pendiente Cada ciertas horas Del juego Por lo menos Esto es cada 8 horas Que son 3 veces al día Que bueno Tampoco Tampoco En muchos Peor era el del El del evento De la asociación Que era cada 4 horas En fin Seguimos con el Equipo D Que ese si que va a estar Complicado Seguimos con el Equipo D Y bueno Pues 4 minutillos Para el partido Este si que Por lo menos En porcentaje Estamos igualados Debería de ganar Yo Y yo diría Que incluso Claramente Lo que pasa Es que ya sabemos Que ahora la cosa Se complica Como veis Es que Bueno Este ya estamos Vamos a imaginarnos Que eso es para Cubrir al Campolo Pero es que Eso es tan absurdo Como que yo Haga tal que así O sea Es que Hay jugadores Que hacen cosas Que no tiene Entre Entre ellas Poner dos jugadores Como estos A cubrir al Campolo Cuando el Campolo En teoría Debería de hacer Con ellos Lo que les dé La gana De hecho Tiene el Campolo Más fuerza Que los dos Defensores juntos Y dado que Casi ninguna habilidad Llega a 150 De todo lo demás También tiene Prácticamente el doble Que Que cualquier jugador De esos O sea Que mucho más Van a necesitar Que dos jugadores El otro Pues más o menos Igual Tiene todos los jugadores Así O sea que Es un equipo Que puede molestar Porque si que es verdad Que Que estos equipos Pues si le sale Un buen partido Te puede molestar Mucho Si este jugador Por ejemplo Pues le da Por tirar bien Pues podría Marcar algún gol Pero Dicho eso Juega Primero que juega Si quiere defender Tanto al Campolo Jugar con tres defensas Y con un DMC Tan adelantado Resulta extraño Y Acaba de cambiar Ojo Que acaba de cambiar Su porcentaje Ahora tiene un 2% más O sea Está conectado Y ha metido Algún jugador Porque ahora tiene Un 2% más Tenía 135 Cuando Cuando hemos iniciado Bueno Yo más que Centrarme en su equipo Me centro en el mío Juego con Bueno Con la formación Más clásica Que estoy jugando Prefiero tener A Obasi Ahí Que a Sobolos En el centro del campo De cualquier manera Lo llevo Con moral Al hombre Por si tiene que salir Al defensa También Por si se lesiona Algunos de los que tengo Que Estoy en racha De lesiones Y a A Bálamo Pues Lo voy a llevar También con la moral A tope Pero No creo que juegue Porque si le pasara Algo a A Obasi Yo creo que sacaría A Sobolos Antes que A Bálamo Y jugaría con Un 4-4-2 Los pases Los pongo en mixtos Porque viendo Lo adelantado Que está él Pues Prefiero jugar Con pases Mixtos Porque Algún Porque algún Balón alto Pues podría Podría Hacerle daño En las entradas Las pongo en normales Que las puse Bajas Para El partido De liga De ayer Y hoy Por cierto He jugado el partido De liga De esta mañana Con este de la Champions Que se me ha pasado Totalmente Y lo he jugado Con las entradas En leves El jugador del partido Obasi La verdad es que Le he dado otro baño El Campolo No ha marcado Que eso Bueno Pues va a ser un problema Para que el Campolo Se lleve el máximo goleador Y el caso es que Es raro Ayer volvió a perder El El Dinamo Otra prueba más De que Cuando tienes algún jugador Que te fastidie al equipo La prioridad Número uno Es buscarlo Para poder echarlo Porque da exactamente Igual el porcentaje Que tengas El Dinamo Tiene el mismo porcentaje Que yo Le sacamos porcentaje A todos los equipos Y sin embargo No para de pinchar Y le ganan equipos Con mucho menos porcentaje Que sí Que sí Que no le ganan Por mucho Pero El caso es que Le ganan Mira No No ha entrado Ah sí Sí ha entrado No le ganan Por No 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 Eso va a ser falta Tío Es que De verdad En el minuto 5 Macho Esto es ridículo Tío Esto es ridículo Hombre Ya acaban de joder El partido Porque Ahora que hago Con uno menos Todo el partido entero Es que Hay ciertas jugadas Que no No son No son Normales Eso no pasa En un partido En el minuto 5 Eso no pasa En la vida En un partido En el minuto 5 Bueno Pues metemos A Sábolos Y Pues a esperar Alguna A esperar Que A esperar Que el portero pare Y que Y que Le podamos Pillar En alguna Contra Porque Es que Esas jugadas De verdad Que matan Los partidos Y Como me vuelvan A eliminar De una competición Por chorradas De estas Ya me voy a empezar A mosquear Muy seriamente Pues ya está Pues ya está Pues ya está Es lamentable Y sigue atacando Oye A mi Me hace mucha gracia Yo Le expulsan Un jugador A un rival Mío Y parece Que mis rivales Los jugadores Que le quedan En el campo Como que Corren más Venga Hombre Corre Que tienes 300 De velocidad Tío Parece Que los rivales Corren más Cuando se quedan Con uno menos Y yo Sin embargo Mi equipo Se queda Con uno menos Y parece Que tienen 5 menos No hacen Absolutamente Nada Hombre Un ataque Para mi Pues a ver A ver Si lo aprovechan O si hacen Como antes No Pues hacen Como antes Ya mira Cuando un partido Se pone así Es que dan ganas De cerrar el juego Y decir Pues ya está Ya Peleo Liga Y Champions Y que le den A la copa Porque cuando un partido Se pone así Es complicado Bueno Vamos a ver La rosa Que fuerte Por cierto Metemos a la rosa A la rosa Tirar la falta Si no Van a salir Aleatorias Y el problema Del ML Y del MR Es que por muy buenos Que sean Pues Disparo y definición No lo tienen activado O sea aquí Solo Diego Venga hombre Hostias Tío Vaya mierda De jugadas De ataque Es que Es que Esto Esto empieza A ser ridículo Claro Luego encima Ver los datos Del partido Y dice Ah pues mira Habrá sido un partido Igualado Porque oye Tengo más porcentaje De pases completados Tengo más posesión Tengo Solo un tiro menos En total A puerta Así que es verdad Que no he tirado Con esos pases Quedan cerca del área Pero lo ves Y dices Bueno pues no parece Un partido Parece un partido Gastado ahí Igualado Pero de igualado Una mierda Pero si mi equipo No está haciendo Absolutamente nada Si todo lo que están Haciendo Lo hacen mal Mira ese Dentro de la portería ¿Qué pinta dentro de la portería Un jugador? Fijo que iba ya a coger la pelota Esto va a ser gol Me meto ya aquí Y la cojo Vamos hombre Entra ahí ¡Muchas! ¡Dío! ¡Uf! Que desesperación De verdad Ahora Y se planta solo Menos mal Que encima Son malos Menos mal Que encima Son malos Porque si fueran buenos Yo no sé Vamos a poner Los pases largos Y vamos a poner esto Mixto Porque está claro Que jugando Jugando No voy a ganar el partido Eso está Pero clarísimo Que jugando No gano yo el partido Vamos 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 Yo confío en la rosa Porque está Está en buena racha De Está en buena racha De 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 acierto Que el Campolo El Campolo No está ahora mismo El Campolo Está ahora mismo En racha De 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 fallos Otra vez Tío Otra vez Otra vez Perdiendo el balón De esa manera Ya está Eliminatoria La mierda Eliminatoria La mierda En un partido Que de verdad Vaya Vaya tela Míralo Es que Ni un solo Pase en condiciones Han dado En todo El puto Partido Yo es que Creo que llevo Míralo Cero tiros A puerta Cero tiros A puerta Si es que Es imposible Que yo llevara Un tiro A puerta Pero si no Han dado Ni un solo Pase en condiciones Si se la han regalado Todas Vaya Lamentable El partido Van dos Contra uno No Van tres Contra uno Vamos a ver Y al final Madre mía Es que da igual Lo que hagan Da igual Lo que hagan Bueno A ver si por lo menos De falta A ver si por lo menos De falta De falta De falta Se puede meter uno No Ni de falta Es penoso esto Bueno Pues después de ver esto Ahora si que me alegro Un montón De no haber comprado El entrenador De porteros Que estuve pensando En comprar El entrenador De porteros Por 5 euros Y medio Pues ahora Me alegro Un montón De no haberlo comprado Porque Viendo este tipo De partidos En el que el equipo Desde el inicio El equipo Está claro Que el partido No se va a ganar O sea Desde la primera jugada Que De Ferrier Hace esa falta Ya está claro Que el partido No se va a ganar Y que va a ser Un partido Absurdo Y Y que te pases Todo el partido Dando esa mierda De pases Cuando tus jugadores Son mejores Que los del rival Está claro Que Que el partido Ya está acondicionado A que tú Ese partido Lo vas a perder Si o si Que se puede remontar Se podría remontar Pero mira Si Es que Si os digo la verdad Yo ya voy Al partido De ganas Al partido De vuelta Hasta sin ganas De remontar Porque ya Me paso unos cuantos días Dándome tanto asco El juego Que es que me da igual Ahora me pasaré Pues como pasa siempre Me pasaré unos días Sin entrar a los partidos Porque me dará exactamente igual Y sin mirar prácticamente el juego Porque esto es ridículo Pero ridículo A base de bien O sea Un equipo que sale Con esta mierda De formación Que sale con Tres defensas Ahí mal colocados Y que Y que me digan a mí Que este equipo Con esos jugadores Y con esa formación Mal colocada Puede ganar un partido Que no Que no Que no Que no Que ya está Que estos jugadores Está claro Que son jugadores del sistema Que se habrá gastado un dinero En hacer Un equipo así Porque aunque el equipo Parezca una mierda Estos equipos Cuestan más caros de hacer Que un equipo bien hecho Pues Y ya está Y le tienen que dar Pues Partidos buenos A pesar de que en liga Lleva tres derrotas Y un empate Pero si es que se les ve Se les ve Cómo juegan En En las ligas En las ligas Se ve cómo es de verdad El equipo Y un equipo Que está como este Pues Tiene que estar El sexto Con tres derrotas Y un empate Sin embargo luego En rondas eliminatorias Bueno Por no hablar De que este es un nivel más Que en realidad Tiene un 20% menos Así que no le ha salido Tan caro el equipo Porque tiene un 20% menos Pero claro En rondas eliminatorias Pues un equipo de estos Te puede joder Una eliminatoria Porque ya está Porque sale un partido Como ha salido este Y cuántas veces Durante la temporada Sale un partido así Pues a lo mejor Una o dos veces Pero una o dos veces Que salga un partido así Ya te están jodiendo Una competición Y yo pues La verdad es que estoy Empezando ya a estar harto De que todas las temporadas Pase lo mismo En este equipo Todas las temporadas Y además está haciendo Todas las temporadas En la puñetera copa En la Champions No tengo tantos problemas Pero en la copa Es todas las temporadas Un partido que me tira la copa A la mierda Es penoso de verdad Pero bueno Ya veremos La vuelta No sé si la puedo dar en directo Porque mosquearse con gente Es mucho más divertido Que mosquearse solo Si mira A las 8 y media No es la mejor hora del mundo Pero lo puedo dar en directo Voy a activar ya esto Voy a activar ya esto Porque a esa hora Y más en directo Tendré El apoyo máximo Y eso te da un 5% más O sea que por lo menos En posesión Machacaré En fin Nada más por ahora Voy a ver si veo Los vídeos Del ejercicio de vídeos Aunque es que se te quitan Las ganas De hacer nada Que pueda beneficiar al juego Hasta ver anuncios Y mañana nos veremos por aquí Muchísimas gracias Por ver el vídeo Un saludo Y mañana más Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego